Son las campanas de Tepesco, cuyo sonido sirvió como señal de alerta para los pobladores de este municipio enclavado a los límites de Puebla y Morelos, quienes desde el domingo pasado buscan por todos los rincones a unos sujetos desconocidos que atentaron contra la vida de tres personas, dos mujeres de 45 y 25 años de edad, originarias del estado de Morelos, y un joven de 21 que respondía al nombre de David Tapia Valero, nacido en Tepesco. La tragedia sucedió a pocos kilómetros de la localidad, en una junta auxiliar denominada Ixtlalala, donde las féminas acudieron a relajarse en las famosas aguas termales de la región, cuando de repente fueron atacadas por unos individuos, quienes las asesinaron, mismos que horas más tarde, en pleno paraje, secuestraron a David Tapia, quien al parecer fue testigo de los hechos, y aunque posteriormente pidieron un rescate a su familia, al final también lo ejecutaron. Al enterarse, los habitantes del lugar decidieron organizarse, se armaron con piedras, machetes, palos, así como escopetas, y con sus tractores cerraron a la circulación la carretera Izúcar de Matamoros-Coautlá, para después internarse en el cerro en busca de los malhechores. Esta vialidad permaneció bloqueada desde el mediodía de lunes, y hasta las primeras horas del martes, fue cuando los elementos de las policías estatal, federal y del ejército mexicano, peinaron la zona, para localizar a los responsables, quienes mantienen asolada a la comunidad. Hace tiempo han venido aquí arrojando muertos, y estamos hartos, por eso es el cierre de carretera, porque se han venido arrojando muertos en el campo, en la presa, pero nunca habían tentado con alguien de la población. Al mismo tiempo y mientras la población continuaba buscando, en una vivienda de lugar, el presidente municipal, Fortino Alvarado Ortega, llevaba a cabo una reunión con el director de la Policía Estatal de Puebla, Alejandro Santizo Méndez, para escuchar las quejas de los inconformes y atender su pliego petitorio. Pues mire, nos comprometimos nosotros a reforzar, poner más policías, la comunidad va a cooperar con, vamos a hacer, haga de cuenta con una caseta de vigilancia, para la gente que entre aquí, se identifique, se identifique y pues sea gente que viene a aprovechar lo que tenemos aquí en esta clara, en los baños, los baños de aguas termales, entonces, pues sí, la verdad, tenemos mucha chamo por delante. De cualquier manera, en la carretera, las unidades cargadas con materia prima y diferentes productos perecederos permanecieron largas horas estacionadas, esperando a que liberaran la vialidad, y la fila de vehículos por lo menos se extendió unos 20 kilómetros. Pues yo estoy aquí desde ayer a las 7 de la noche, y es la hora que estamos esperando. La verdad, de las cosas, pues nomás comentamos lo que dicen, que el pueblo de acá adelante, hubo una tragedia, vamos a llamarlo así, y pues a lo mejor sea válida su reacción, y pues nosotros tenemos que aguantar, ya que otro. Y finalmente fue hasta las 15 horas de este martes, cuando los pobladores de Tepesco decidieron abrir la circulación de la carretera federal Izúcar de Matamoros, Coautla. Con imágenes de Álvaro Morales, Leonardo Torija Cervantes, Sistema Informativo, Tribuna. Elige lo que quieres ver, Canal Puebla.